La militancia acudió desde bien temprano a la entidad bancaria y organizados en cola entregaron sus aportes. Todo lo militancia, invito a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a incorporarse en esta actividad que queremos que sea de una actividad de manera permanente, porque allí nosotros vamos a conseguir los recursos necesarios para seguir con las actividades en la calle, actividades de formación, actividades de movilización, actividades de defensa de los logros de la revolución bolivariana. Este es el partido fundado por el comandante Hugo Chávez. Un deber que de manera voluntaria asumieron los revolucionarios en esta entidad para sostener los gastos operativos del partido de Chávez. Nosotros somos revolucionarios, contribuimos con nuestro partido, porque creo que esto es un deber, y es un deber ya, como compromiso político. Hoy estamos cumpliendo con este deber, es una responsabilidad que tenemos todos los revolucionarios, y si nos sentimos chavistas, con mayor razón, necesitamos contribuir para que el partido se mantenga. Los más de 270 mil militantes en toda la entidad están llamados a aportar un día de salario por la revolución. Desde el Estado portugués, Afrayman Yalles.